Debido a la crisis económica y otros factores, tenemos noticias de que la Junta de Castilla y León tiene cada vez más niños en tutela con el servicio de protección a la infancia. En el 2015 llegaron a 268 y en lo que va de 2016 ya se han separado de sus familias a 251 menores. Por otra parte, tenemos constancia también de que los plazos de adopción en Castilla y León se dilatan más de cinco años de media. Además, en la actualidad hay 35 menores que no encuentran una familia por algún tipo de incapacidad aparente o al menos por tener más de 10 u 11 años. Señora consejera, ¿qué medidas va a impulsar la Junta de Castilla y León para reducir los plazos de adopción al máximo? ¿Y qué iniciativas tiene previstas el Ejecutivo destinadas a fomentar los protocolos y planos de inserción social para los menores y sus familias de acogida? ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León firmar o participar en convenios con países extranjeros en materia de adopción? Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Señoría, desde el máximo respeto, yo quiero significarle, pero nada más a modo informativo, pues que usted está utilizando ciertos datos y afirmaciones que en su enunciado no son correctos. Yo diría que son erróneos. En primer lugar, porque los datos que usted atribuye a Castilla y León de menores tutelados corresponden única y exclusivamente a la provincia de Burgos. En segundo lugar, porque no todos los menores a los que se les abre expediente son separados de su familia, únicamente se separan de sus familias los menores que son tutelados. Y en tercer lugar, porque considero que no debe de mezclarse adopción, acogimiento familiar, inserción social, porque son conceptos que, aunque están relacionados entre sí, sí que es cierto que exigen respuestas y actuaciones distintas. Y, además, para mayor abundamiento, y contestando a lo que usted realmente me pregunta, le puedo decir que en cuanto a la reducción de los plazos de adopción, pues no depende de la Junta de Castilla y León. En el caso de los nacionales, pues depende el tiempo de espera, depende y viene determinado por el número de menores susceptibles a ser adoptados y del número de familias que estén dispuestas a adoptar y también condicionado incluso por las condiciones del menor. Y en el caso de las adopciones internacionales, pues los plazos vienen marcados por los diferentes países y por la situación. Desde la responsabilidad que tenemos desde la Junta de Castilla y León, que es cumplir los plazos para hacer los informes de valoreación y de donidad, pues le puedo decir que los cumplimos. Me dice usted y me pregunta por protocolos que llevamos a cabo en estos temas. Yo le digo que la Junta de Castilla y León lleva a cabo una serie de actuaciones. Me imagino que por lo que me está preguntando son por los programas de intervención familiar, que yo le puedo dar unos datos que considero que son importantes. En primer lugar, porque contamos con tres equipos más en los programas de intervención familiar, hasta llegar a los 54 equipos especializados de intervención familiar. En 2015 se ha aumentado el número de equipos en jornadas y en plantilla, 25 profesionales más, llegando a un total de 179 profesionales. Y en 2015, por darle un dato, se ha trabajado con 7.000 menores a través de estos programas de intervención familiar. También me preguntaba en su pregunta por los convenios que pueda firmar la Junta de Castilla y León para adopciones internacionales. Mire, no es competencia de la Junta de Castilla y León en esta materia. Esa facultad la tiene el Gobierno de la Nación, porque así se indica en la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señora consejera. Efectivamente, admito el posible error de la provincia de Burgos con Castilla y León. Pero se trata, fíjese usted, de evitar que los plazos, que a veces llegan hasta 15 años en algún tipo de familias, en fin, favorecer a que se pueda adoptar en Castilla y León. Ya sabemos que, efectivamente, la crisis es mundial, ya sabemos que el tema de adopciones es el Estado, efectivamente, el que tiene plenas competencias. Pero usted comprendrá también conmigo que, a través de las ECAs y de otro tipo de convenios, la Junta de Castilla y León, igual que otras comunidades autónomas, también está, lógicamente, haciendo todo lo posible. Mire, con todas las consultas que ha hecho el Grupo Ciudadanos, le puedo asegurar una cosa. Los profesionales de la Junta de Castilla y León, la verdad, que siempre nos han dicho que son excepcionales, hacen todo lo posible, pero también es verdad que son escasos y que se podrían aumentar bastante más las plantillas de los técnicos que tenemos. Con lo cual, esos tres datos que me estaba diciendo usted, de que este año se estaban aumentando, la verdad, lo celebramos. Simplemente pedimos que eso se mantenga y luego se trabaje en todas estas situaciones. Mire, los datos son los que son. Un medio de comunicación decía hace poco, las peticiones en la región para adoptar niños extranjeros bajan, fíjese usted, de 275 a 38 solamente en cinco años. Todos sabemos de la problemática y ya sabemos, le vuelvo a reiterar, que no solamente es de la Junta de Castilla y León, pero eso no nos debe de conformar. Tenemos que hacer todo lo posible para que esos padres, que además de ser muy generosos y a veces casi héroes, porque están muchos años esperando, se les facilite en todo lo posible. Hay casos, sinceramente, y usted lo puede saber, que son espeluznantes. Muchos tiempos, muchas frustraciones, mucho dinero. Cada media de una adopción, usted lo sabe, con países extranjeros ronda de 20 a 30 mil euros. Muchos incumplimientos. Ya sabemos que no es culpa de que la Junta de Castilla y León le vuelva a decir ni del Estado, sino a veces de países extranjeros. Pero los hechos son lo que son. Usted comprenderá que es un hecho grave y especialmente en Castilla y León, que es una comunidad autónoma, como acabamos de hablar hace poco tiempo, pues muy despoblada y con pocas, a veces, facilidades para que vengan cada vez más niños. Sinceramente, todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, y hay ciudadanos, siempre sabe usted que va a estar con nosotros apoyando. Pero siempre será más que necesario, más que, en fin, todo lo que incentivemos y motivemos a esos profesionales y a poner todos los medios. Y, por supuesto, que esos protocolos son necesarios. Pero le vuelvo a decir que a veces son, aparte de muy exhaustivos, que comprendemos que en parte lo sean, a veces, le hacen, lógicamente, padecer, digamos, de decir entre comillas, a esas familias, le voy a decir, con gran generosidad, con gran heroicidad, que intentan todos los días adoptar a un niño en Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia tiene la palabra. Primero, quiero destacar que el modelo de atención a los menores en Castilla y León es un modelo reconocido por UNICEF, incluso. Atendemos a 40.000 menores al año, que se benefician de las diferentes medidas. Destinamos 51,3 millones. Además, no solo eso, sino al programa de intervención familiar, destinamos hasta 10,8 millones de euros y hemos reforzado, como he dicho antes, en la plantilla. Pero también le tengo que decir, y el dato que es importante, porque yo creo que usted maneja datos erróneos, mire, se está manteniendo e incluso reduciendo el número de menores tutelados por la Junta de Castilla y León. En 2008 fueron 357. En 2017, a 30 de junio, han sido 130. Lo que de mantenerse esta tendencia supondrá un nuevo descenso. Por lo tanto, la situación económica no ha afectado ni ha incrementado los casos de desprotección. Y en cuanto a la adopción nacional, y con esto concluyo. Mire, señoría, los plazos que una familia tiene que esperar para adoptar un niño, como he dicho, están condicionados por el número de niños que sean susceptibles de adoptar. Por el número de familias que también soliciten la adopción. Y sobre todo, a veces, existen reservas también en relación a la edad, a los problemas que puedan padecer incluso. Y, mire, téngase en cuenta que el número de solicitudes pendientes en adopciones nacionales es muchísimo mayor que los menores para los que se seleccionó en familia en el último año, que solamente fueron 63, señoría. Pero si son los niños que hay, como comprenderá, no podemos dar ese deseo que tienen tantas y tantas familias por adoptar si única y exclusivamente hay 63 niños disponibles para dar en adopción. Con eso espero haberle contestado su pregunta. Muchas gracias, señoría.